Es un collar antiguo, con respeto mucho, me lo entregó un shaman para la protección y para las buenas energías. Muchos no creen, muchos dicen, es mentira, solo es piedra. Si tú crees, lo tendrás todo, tienes que creer. Si alguien viene y te dice, esta piedra te va a bendecir, tú créelo, tú créelo, porque lo que tú creas es lo que vas a lograr. Nunca puedes detenerte. Si alguien te dice, es que mañana, tú, un decir, yo siempre he dicho, si tú quieres que tu futuro sea bueno, quieres tener metas, primero tienes que ser humilde. Va a venir mucha gente a decirte, no lo vas a lograr, no vas a poder, porque ellos quieren que seas igual que ellos, que nunca pudieron lograr nada. Pero tú estás más bendecido. Nunca te debes de detener a nada. Tú eres tú y supérate. Lo vas a lograr, porque la humildad es el éxito. Tal cual. Oye, ¿y el pelo largo? Aquí, sinceramente, es parte de la tradición de la cultura.